Sufro por amarte así Quiero controlarme y sé Que no puedo Vives dentro de mi ser Y yo te siento mi mujer Y me reveló ¿Qué puedo hacer? Si eres toda mi vida Y tú sabes borrarme con tus besos las heridas Amarte a ti Es siempre mi dolor y mi alegría Pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti Se vuelve la razón de mi dulzura Unida de pasión y de ternura Es una obsesión y una locura Amarte a ti Tengo que reconocer Que te sabes mi placer Por entero Y te trato de olvidar Si tu amor me hace llorar Pero no puedo Es que tu amor Se ha robado mi vida Y sabes despertarme las caricias escondidas Amarte a ti Es siempre mi dolor y mi alegría Pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti Se vuelve la razón de mi dulzura Fundida de pasión y de ternura Es una obsesión y una locura Amarte a ti ¿Qué puedo hacer? Si eres toda mi vida Y tu sabes borrarme con tus besos las heridas Amarte a ti Es siempre mi dolor y mi alegría Pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti Se vuelve la razón de mi dulzura Fundida de pasión y de ternura Es una obsesión y una locura Gracias por ver el video